Ahí afuera Matito Usted metió la muñeca ahí en el piso Usted la metió ahí I saw you putting the doll in there In the refrigerator Didn't you, didn't you Usted no fue Entonces usted no fue Ya ¿Cuándo? ¿Cuándo fue eso que yo me... ¿Cuándo fue que yo me comí eso? ¿Cuándo se comió usted la pizza? ¿Ayer? ¿No? ¿No?